Se nos marcha hasta Conil de la Frontera, donde, atención, no está en ninguno de los espacios expositivos de los que normalmente hablamos y visitamos, sino que en esta ocasión se ha marchado hasta el centro de educación permanente de esta localidad. Allí hay una exposición, la mar de interesante, ¿no es así? Raquel Ramírez, muy buenas. Pues efectivamente, Guillermo, nosotros nos hemos venido a Conil y hoy vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de arte, y vamos a hablar de Juan, un barbateño que nos lo hemos traído hoy hasta Conil, porque viene a presentar una exposición que está ahora mismo, pues bueno, la podemos ver en las diferentes paredes de esta aula en la que nos encontramos, porque nos encontramos en el cole de adultos, que se conoce aquí en Conil, en el cole de los mayores. Sí, si no, compañero, enséñame un poquito, porque hay un ambientazo, todo el mundo ahora preparado, dispuesto para escuchar una pequeña charla también, que se va a hacer aquí, que van a poder disfrutarla, para conocer, como bien decía yo antes, a Juan. Juan, muchísimas gracias por concedernos estos minutitos justo antes de comenzar. Igualmente, igualmente, igualmente. Cuéntame, ¿qué es eso de esta exposición en la que está representada Cádiz, los diferentes pueblos? Tiene una historia muy larga, y si nos retrocedemos en el tiempo, porque realmente lo que se ve ahora aquí es un trabajo que empezó realmente en 2011, 2012, o 2013 aproximadamente, y ya se consolidó, digamos, el trabajo en 2014, cuando creé un blog, un blog donde yo quería, digamos, expensar de alguna manera, si no tienes Facebook, no lo puedes ver. Haberme criado fuera, en Barcelona, y volver a mi tierra, había muchos pueblos que no conocían, de la provincia de Cádiz, la sierra, y al conocerlo, pues me inspiró, surgió una especie de romanticismo, y lo que siempre es más, a la manera que yo sé, a la manera que yo entiendo mi manera de hacer, de representarlo, y esto es una manera bastante para todos los públicos, es un estilo para todos los públicos, y empezó así, y bueno, durante dos años estuve realizando todos estos dibujos para el blog, que se llama El Sur de Romero, y a partir de ahí, pues, bueno, pues tuve un tiempo parado, luego volví otra vez al transporte, porque era camionero, y bueno, ese trabajo, pues, intervado. Has estado con idas y venidas, ¿no?, a la hora de hacer este proceso. Yo le voy a pedir al compañero, Juan, si me permites, que o bien empiece por aquí, o se vaya por allí, por el otro lado, por donde quiera, le voy a dejar que disfrute, que nos lo enseñe justo por este lado, ahora llegaremos, porque tenemos espera, tenemos, por ejemplo, Setenil, un pueblo maravilloso, Grazalema, el bosque... Están todos, todas las sierras. ¿Cómo ha sido ese proceso de decir, oye, esta es la postal, esto es lo que yo voy a plasmar? Eso ha sido un proceso, gracias al romanticismo que yo traía, al haberme criado fuera, al retornar. Cuando tú retornas a tu tierra, parece que hay algo que ves así un poco... No sé, sí. Es siempre muy romántico en el aspecto pasajístico, y claro, eso, a base de fotos, de hacer fotos, y a base de ver una perspectiva del pueblo, intentar sacarlo de la forma más completa y más significativa, ¿no? A la hora de crear esto, porque al final tenemos una exposición maravillosa que representa a Cádiz, me voy a cruzar por aquí, y te voy a pedir, Juan, que te vengas por aquí conmigo para que podamos llegar precisamente al punto que nos encontramos, a Conil, con varios de sus puntos, además, ahí tenemos a Santa Catalina, tenemos también a la parroquia, bueno, antigua parroquia, y la actual, ahí la tenemos. Son monumentos arquitectónicos que, aunque a muchos no nos guste, por ejemplo, la iglesia o su proceder o eso, pero... Forman parte de la historia, ¿no? Y son monumentos que es una de las cosas más bonitas que han dejado la trayectoria, ¿no? Porque son arquitecturas hechas por arquitectos muy famosos, que dejaron una impronta en los pueblos, que sin ellas, pues, los pueblos no serían lo mismo. Claro que sí, Juan. No sería la belleza que dan a los pueblos, ¿no? La verdad que sí, Juan, yo te quiero preguntar, porque, claro, ¿qué se siente cuando estamos aquí? Porque le estamos robando unos minutos, los tengo que decir, y que ya está todo el mundo esperando, pendiente, para que empiece, ¿qué se siente cuando ves que hay un aula ahora mismo lleno de vecinos, de vecinas de aquí, de Conil, en su mayoría, creo yo, al menos he visto muchas caras conocidas, que vienen a escucharte, que vienen a disfrutar contigo? La verdad es que orgullo y satisfacción, ¿no? Pero de la forma más amena y más sencilla, ¿no? Porque todo esto representa eso también, al final, al final es como una recompensa a tanto tiempo de trabajo, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso de traerlo hasta aquí, de traerlo a Conil? Eso ha sido gracias, eso ha sido gracias, perdón, eso ha sido gracias a Juan Márquez, ¿no? Porque él fue el que se me descubrió, yo humildemente, él fue el que me ha descubierto. Tú te dice, no te está por allí diciendo, no, no, pero lo tenemos, lo tenemos aquí. Es el que me ha descubierto, porque yo realmente, es una persona que me ha faltado por tiempo, por momentos, me ha faltado la iniciativa de llevar más cosas a cabo. Y él, buscando patrimonio arquitectónico de la provincia, descubrió mi blog, descubrió los dibujos y se puso en contacto conmigo. Descubrió una maravilla y es que tengo que decir que obviamente, creo que lo habéis visto, estamos en una pequeña esquina, pero están todas las paredes de esta aula, por allí, entre ventana y ventana, pero es que en esta parte de aquí, Juan, tenemos muchísimas. ¿Cuántas obras hay? Son 19, de los pueblos de la sierra son 19, son las comarcas de la sierra de Cádiz, son 19 pueblos. Y luego, aparte, pues hay algunos de las jandas, por ejemplo, allí está Alcalá de los Azules, que no estaba todavía, no lo tenía etiquetado, pero luego hay algunos dibujos aparte de algún trabajo aparte que hice, por ejemplo, de algún trabajo que hice para el patronato de cultura de Cádiz, hice un trabajo y hay algunos dibujos de esa parte, pero los pueblos... Yo tengo que darte la enhorabuena porque el trabajo es espectacular. No sé si hay, ¿tiene algún nombre concreto esta técnica que se utiliza para hacer estos retratos? Quiero saber exactamente si son retratos, si son dibujos... Sí, la técnica es un colás, colás de dibujo. Es un colás, digamos que yo lo que hago es dibujar, por ejemplo, el pueblo, las casitas blancas, los dibujos, luego cojo parte de un paisaje, lo trabajo y lo transformo. Hay algunos trucos, porque es digital, hay algunos trucos en Photoshop para facilitarte un poco el trabajo. Digamos que es una mezcla de un poco de todo, pero lo importante yo pienso que es el resultado. El resultado tiene mucho trabajo. El resultado es maravilloso. Podemos parecer de primera que es algo que se hace súper sencillo, que esto es decir, venga, le pongo un algo, pero tiene lo suyo. Entonces, ¿cuánto tiempo te puede llevar, por ejemplo, hacer este desetenil? Que lo veo yo muy completo, con todas sus cosas, con todos sus detalles. ¿Cuánto tiempo puede llevar más o menos una obra de estas características? Cuatro o cinco días, depende de la bulla que yo me meta. Depende de la bulla que yo me meta. ¿Qué es para ti, Juan, el hecho de ponerte a hacer este tipo de obra? ¿Te despejas? ¿Es algo que te va desde el mundo? Porque muchos artistas dicen eso, ¿no? Es un momento de evasión, de despejarme. Sí, para mí la pasión de hacer algo que te satisface, de hacer algo por los demás. Siempre este trabajo no se hace por uno mismo, sino siempre se hace porque hay alguien, para que alguien lo vea, para mostrar tu tierra, para enseñar el patrimonio que tienes en tu tierra. O sea, la idea es esa. Siempre hice algo para los demás, por amor al arte y por amor, porque realmente no me dio nunca del blog, nunca me dio económicamente mucho beneficio. Pero sí que me dio mucha satisfacción el hacer algo para que hubiera un legado, ¿no? Un legado de nuestra provincia, que no teníamos nada. Yo un día busqué en internet y dije dibujos de la provincia de Cádiz y no salió absolutamente nada. Entonces, a raíz de eso, digo, no hay nada de esto, pues digo, esto es lo que voy a dejar. Ahí voy yo, ¿no? Ahí voy yo. Juan, te planteas ahora, ya que has dado el primer paso, te planteas el hecho de, oye, las personas que están en casa, que lo puedan ver, además de aquí en Conil, que lo puedan ver en otros puntos. Pues claro, por supuesto. Estás abierto, ¿no? A cualquier petición. A cualquier petición, por supuesto. Duda que tengo yo, Juan, que no te la he preguntado antes. ¿Esta exposición se podrá visitar aquí varios días o solamente va a estar hoy de manera puntual? Eso exactamente lo sabe mejor Juan Márquez. Ese lo sabe mejor que yo, porque yo me ha pillado por sorpresa esta cantidad de... Yo no pensaba que iba a ser tan extensa, ¿no? Pero la verdad que es muy bonito. Juan, vente aquí que tenemos una duda y ya nos despedimos, que está todo el mundo esperando. Yo prometo que no os quito más tiempo. Juan, le preguntaba yo por aquí si vamos a tener la oportunidad de disfrutar aquí en esta ubicación de esta exposición más días, si va a ser algo de manera puntual. En principio lo vamos a tener para las personas que son del centro. Pero que, mira, viendo que está haciendo un éxito y le está gustando mucho a la gente, pues cabe la posibilidad, bien de ofrecerlo al ayuntamiento, de que otras personas que quieran venir puedan venir a verlo. O sea, que estamos abiertos a nuevos proyectos, nuevas iniciativas, ¿no? En un museo, en un centro, en un sitio más abierto al público, quizás. Estamos abiertos a todo porque aquí ha sido un éxito. Hombre, yo creo que sí, porque yo creo que se lo merece. O sea, aquí lo que importa es el artista. Él es el que ha creado la obra y el verdadero protagonista es él. El artista que de verdad, un barbateño, pero de los de verdad, de corazón grande, como yo siempre digo, porque la gente de barbate es así. Esto damos mucho amor a nuestra provincia, mucho amor. Pues una maravilla. A los dos, muchísimas gracias por atendernos. Juan, no te quito más tiempo, te dejo ya que te vayas por allí, que te están esperando. A vosotros, muchas gracias. Un placer y él lo ha dicho. Nosotros lo dejamos que se vayan, que comiencen ya con esta charla que tendrá lugar aquí en el Colegio de Mayores de Conil, porque obviamente van a hablar de arte, van a hablar de cultura y yo espero que pronto tengamos muy buenas noticias de esta exposición, que esté aquí, que esté en barbate y que vaya recorriendo los diferentes municipios, porque sin duda alguna es una maravilla. No sé si despedirme con las obras que tengo por aquí o despedirme con la gente, creo que con la gente, ¿no? Tenemos por aquí una maravilla, las hemos estado viendo. Todo el mundo muy atento porque seguro que daremos noticias de que esta exposición llega y a lo grande, pero de momento nos vamos a quedar precisamente con esta imagen, porque aquí comienza ahora una charla con Juan, el artista de esta exposición. Este también pregunta, dice, ¿no sé qué? ¿Esto cómo es? ¿Esto son retratos? ¿Son dibujos? La gente es que no entiende de nada. La gente no entiende de nada. Pues por eso lo tuyo es exclusivo, ¿eh? La iniciativa, el programa Teatro en la Escuela en Chiclana de la Frontera no solo se dirige... ¡Gracias! Gracias.